Música Para eso hijo, para eso, para eso Hay que sonarle bonito como a Jan Morelos pariente Cuéntele viejo, vámonos Música Y esta es la banda de locotito mi compa Música Y esta es la banda de locotito mi compa Música Y arrepéguesela viejo, arrepéguesela Música Y pa' toda la gente cannavará Música Música Y el chilefito que tú eres a tú mi compa Música 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 Música